Elisa fue mi profesora de los últimos años de francés en la Alianza de la Calle Carreaga. A pesar de ser de la misma generación, ella ya vino como profesora y yo estaba sentada como alumna. Con ella aprendí a amar la literatura porque en esa época los estudios de francés culminaban con la literatura francesa. Ahí empezó nuestra relación y como teníamos ya algunos niños, ellos, el matrimonio One Local y Gross y quien les habla. Teníamos hijos de la misma edad. Bueno, empezamos a frecuentar su casa allá en el barrio Pámer y mi casa en Calle Carreaga. Bueno, después los chicos crecieron, ella se presentó a concursos en el liceo y siempre ocupando los primeros puestos y siguió nuestra relación también profesional aquí en la Alianza Francesa, que dura hasta ahora. Yo la recuerdo, tengo gran admiración por Elisa, sobre todo por su capacidad de conocimiento. Tiene de todo lo que se ve, se trata, ella siempre tiene cómo profundizar y la verdad es que eso es admirable. Todo esto dicho con una sencillez y una humildad que solo las grandes personas lo pueden hacer. Otra cosa que en el liceo me ha llamado siempre la atención hasta ahora es que nunca dice estoy cansada y nunca dice me duele tal cosa. Lo que en realidad es sorprendente ya que su salud, su asma se arrastra desde chica, la hace parecer una persona frágil, pero en realidad yo creo que sea muy fuerte, de carácter ni lo dudo, pero también físicamente. Aparte de eso, algo diferente que siempre me llamó la atención es que tiene una voz excelente, canta precioso y si hay oportunidad aún en las clases también lo hace. Bueno, y ahora tendría que darle un abrazo por la sonda, porque la verdad es que es una persona a la que yo respeto mucho y admiro mucho. Bueno, yo también tengo admiración por ella en otras cosas que yo no tengo, que es la capacidad de convocatoria, los viajes a Francia, que ella los prepara muy bien. O sea, los chicos cuando van saben lo que es Francia. Y ese aspecto de la sonda está conocida en algunas particularidades tuyas, asmática, pero no se cansa nunca, porque qué contraposición había que los asmáticos son... Sí, no, es que mi asma es relativa, ¿no? Porque, bueno, ahora justamente estuve en Europa y estuve también en Córdoba y lugares así, y paso muy bien. Pero, bueno, no sé. ¿Y cantás muy bien, dice la que era? Cantaba muy bien. ¿Pero qué era... en qué aspecto estaba... estamos hablando de que cantabas, ¿dabas clases de... hay una de con coro o... No, es que... lo que pasa es que a mi padre le gustaba todo, desde el deporte, que a mí no me gusta, hasta la música, la pintura, todo le gustaba. Y, bueno, y a mí me gustó también la música, la música clásica. Este... y, bueno, y canté en el coro de... de la Alianza de Montevideo, y en el coro... Y Milda Müller me llevó al coro universitario también. Este... pero no, no, no era... o sea, mi madre cantaba muy bien. Es así, es así. Pero... este... a mí me... me gusta, me gusta cantar. Le canté a todos mis chicos. A veces cuando trajimos a... a un cantante que tuvo caso justo Pator Pozuelo, que también cantaba medio disfónico, pero nos pedían que cantara el invitado. Capaz que alguien nos llama ahora y nos les pide que cante Elisa al final del programa. Vas a decir, más gente que te conoce, Elisa, y una vez que piensan en el día, ¿verdad? Yo conocí a Elisa como mi profesora de francés cuando ingresé al Instituto Normal. Ella tenía 20 años y yo 16, o sea que estamos hablando de 50 años. Este... ella es una persona muy dedicada dentro de lo suyo, muy seria. Este... pero que nos hizo gustar enormemente el idioma en aquel momento. Que tan es así que yo hasta hoy recuerdo algunos poemas, algunas de las lecturas que ella, este... nos acercaba en ese trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nosotros durante la semana nos sentamos varias veces en la semana a trabajar en el Instituto de Formación Docente, en el Hall, en una mesa, en un rincón. Y entonces, este... nos resulta bastante, este... complicado concentrarnos, porque permanente en ese estudiante que entra es estudiante que va a saludarla, abrazarla, contarle algo, este... alguna, este... cuestión de sus estudios, lo que sea, pero... que muestra que realmente los estudiantes la quieren enormemente. Felicia es una mujer polifacética, porque ella está tanto en política como en emprendimientos locales o nacionales, o un día voy a la casa y la encuentro que está haciendo pan casero en una nueva máquina que tiene, o, este... está informándose en internet de las últimas novedades sobre educación u otros temas. Destaco que hace apenas, no recuerdo exactamente, si dos años, acaba de terminar su máster en educación en la... este... en la Universidad Católica. Este... o sea que yo considero que es una mujer incansable. Elisa, eh... aprendo mucho de ti siempre, eh... compartimos, este... mucho, y me parece que lo mejor es darnos un gran abrazo de corazón, como tu apellido. Estamos ambas en el último tirón de la carrera, que es que podemos decir, las dos somos jubiladas y reintegradas, este... y bueno, este... creo que ella es una mujer que realmente es un referente dentro de nuestra sociedad. Así que, este... con esto digo todo. Hacer las coordinaciones con Molina. Sí. Sí, 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 porque ella también es una gran profesional. Gracias.